Buen día, primero invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Estoy convencido que la ley no es buena para los argentinos. Acá no hay un problema de ola de despidos masivos. Lo que necesitamos es realmente crear empleo de calidad. Y eso se genera en un proceso de inversión. La nafta hace muchos años se liga al precio del dólar. Y lo que hizo el gobierno es pedirle un esfuerzo compartido a los empresarios de postergar los aumentos, sino hacerlos todos juntos en enero cuando se sinceró el valor del dólar. Y esto es lo que venimos recorriendo, el escalón de los aumentos, con los cuales con este ha terminado, e insisto, estas son explicaciones. Y yo siento y entiendo el dolor, el enojo, cuando la gente ve los aumentos. Yo estoy a disposición de un juez en lo civil, del juez federal, para suministrarle toda la información. Él tiene que hacer todos los requerimientos que considere necesarios para confirmar si lo que he dicho es verdad o no. De eso se trata actuar en un país donde la justicia trabaja en forma independiente. En lo que corresponde al escándalo que llegamos a esta altura de lo que pasa alrededor de la ruta del dinero, de BAE, como lo quieran llamar, y a las distintas denuncias, yo voy a seguir teniendo el mismo compromiso institucional que asumí el primer día, que es permitir, dejar, acompañar en lo que se requiera, pero tiene que trabajar la justicia en forma independiente. Eso es lo que corresponde a esta nueva etapa de la Argentina. Estamos mejorando en el segundo semestre, vamos a tener una drástica caída de la inflación y eso va a ser la forma claramente de empezar a proteger como corresponde el salario de la gente. Este gobierno, sin tener la misma filiación política que ellos, los ha invitado a dialogar, está trabajando en conjunto y cree en la importancia de eso, porque todos tenemos que estar comprometidos a la hora de crear las condiciones para que aumente la inversión y el empleo en la Argentina. ¡Gracias!